Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí, 9 de la noche por la televisión pública. Arrancamos capítulo lunes. Y hoy tenemos... ¿Cómo anda, Lu? ¿Bien? Bien, vestida de Racing. Uno de nuestros camarógrafos está contento hoy por el look, así que se lo dedico a él. Sí, no sé si me causa tanta gracia en este momento, pero está muy bien. Tenemos un programa muy especial hoy en Desiguales, porque están con nosotros como invitados en el living Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli. Ambos son investigadores de Flaxo, del Conicet, e integran Cifra, que es el Instituto de Investigación de la CTA. Eduardo es economista, también es historiador. Pablo es sociólogo y tiene un magíster en Economía. Y publicaron este libro de reciente aparición, Los sectores dominantes en la Argentina, Estrategia de Construcción de Poder desde el siglo XX hasta el presente, de la editorial Siglo XXI. ¿Por qué nos resulta tan interesante la charla de hoy? Primero, porque no suelen dar entrevistas, no suelen estar en este tipo de programas. Agradecemos muchísimo que hayan confiado en Desiguales y en la televisión pública para hacerlo. Y por sobre todas las cosas, porque son autores de análisis, de informes, también de este tipo de publicaciones, que ponen en el centro de la escena al sector dominante, es decir, a la elite dominante económica en la Argentina, en el recorrido histórico de cómo se fue definiendo el modelo de producción de nuestro país. Y sobre todo en el último tiempo, son los que han ofrecido insumos para discutir que incluso en un gobierno peronista, como el del Frente de Todos, hay empresarios cada vez más ricos y trabajadores más pobres, aún teniendo trabajo, aún con los datos de empleo. Y esto ha generado en los últimos tiempos las diferencias más importantes hacia adentro del Frente de Todos. Y es de alguna manera lo que por supuesto vamos a charlar, aunque el recorrido es mucho más amplio que estos casi dos años y pico de gobierno, ¿no es cierto? Sí, a ver, justamente mencionás el Frente de Todos, Eduardo, decía hace un tiempo, bueno, es un gobierno de coalición, no es un gobierno meramente peronista, es justamente un frente que se conformó para ganarle en su momento a Juntos por el Cambio. Tiene sus características y por eso también tiene, si se quiere, sus matices o diferencias en materia económica. Lo que nosotros siempre intentamos preguntarnos en Desiguales, donde siempre tenemos más preguntas que respuestas, es en este caso, ¿qué está pasando en la Argentina con lo que tiene que ver con los ingresos? ¿Cómo se está dividiendo la torta? Porque cuando Flor nos cuenta los números de la macroeconomía, o al menos lo que tiene que ver con el crecimiento de los últimos años, son muy buenos números. Ahora, ¿qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con la inflación? Eso lo sabés vos, lo sé yo, lo sabe Pablo, lo sabe Eduardo, lo sabe nuestro compañero, lo sabe el director, lo sabe Valeria, el asistente. Todos sabemos lo que está ocurriendo con la inflación en este momento. Y sabemos que los salarios no suben a esa velocidad. Bueno, ante ese diagnóstico, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que aplicar un gradualismo, como se cree que puede llegar a ser Sergio Massa, o por el contrario, como también se cree que puede llegar a ser Sergio Massa, una política de shock que de alguna manera congele, devalúe, y eso luego traiga una distribución justa? Reitero, son preguntas, vamos a intentar debatirlas y responderlas con nuestros invitados. Son las preguntas que creemos o esperamos, Pablo, también se haga en este momento la dirigencia política, ¿no? Sí, claro. Lo interesante es que este tipo de trabajos historizan, le dan un contexto. Esto no pasa, ha sido un repollo. Venimos de algún lugar. El Estado, cada vez que quiere intervenir, se encuentra con estos sectores dominantes que, por supuesto, las enfrentan. ¿Qué traduce la política? ¿Cómo interpretamos ciudadanos y ciudadanas de a pie todas estas discusiones? Bueno, trataremos de que la charla con Pablo Manzanel y Eduardo Basualdo hoy nos traiga un poquito de claridad para ajustar las preguntas, al menos, ¿no? Si no hay respuestas concretas, que las preguntas sean las más indicadas para este momento tan acuciante de la Argentina y de la región. Vamos con nuestros compañeros, porque está Nico, porque está Lulu y porque está Flor. ¿Qué noticia? Le dije Florius y dije, bueno, ya que tenemos a Lulu, también tenemos a Florius. Metiste distribución justa y devaluación en la misma oración, que es como meter bomba y aeropuerto en la misma oración. ¿No se habla un poco de que una devaluación puede llegar a luego reordenar la macro? Sí, lo dijeron un montón de veces, nunca se cumplió. Bueno, yo te digo que lo que se sigue diciendo ahora también. Pero que lo dijeron, lo dicen. No sos optimista. No, hoy vamos a ver un mapa como ese, pero con otro tipo de distribución, que es cuáles son las provincias, los gobernadores que quieren eliminar las PASO, pero te voy a contar cuál es la discusión interna que hay en el frente de todos y por qué eso está cada vez más frío. Una cosa que me lleva mucho la atención del tema de las PASO es que todos niegan, pero de repente está arriba de la mesa y ya lo estamos discutiendo. Es como el dólar Catar, ¿viste? Nadie lo pide, pero todos lo piden. En los vuelos de los gobernadores del Norte Grande, con Guado de Pedro, con un montón de funcionarios, casi que te diría que el 90% de la charla era la eliminación de las PASO. Sí, bueno, un ratito. ¿Lulu? Bueno, vamos a hablar de una de las deudas de la democracia que tiene que ver con conocer los organismos de inteligencia y particularmente la historia de una mujer de grande al Cuerpo de Informaciones de la Federal que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura y que siguió hasta el mes pasado formando a los nuevos agentes. ¿Perdón, dijiste? ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 de agosto. ¿Qué? Ah, bueno. ¿De 2022? Exactamente. O sea, una IOSI, pero que no se fue de la fuerza. Una IOSI no arrepentía, me diría. Claro, claro. Bueno, tremenda la nota de Luciana Bertoglio y en página, pero la vamos a ampliar, pero para más referencia a leerla. Bueno, Flor, dólares. Que se colgó una flor, además, hoy, ¿no? Todo flor. Una redundante. Mavera. Bueno, porque terminó el dólar soja y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos con las reservas, no? ¿Por qué? Porque el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, le dijo a Massa, sos el ministro de las reservas. Y yo me voy a agarrar de eso, porque me parece que lo quiso criticar, pero está bien en algún punto, porque, digamos, sin reservas, no vas a ningún lado, ni en Argentina, ni en ningún otro país. Digamos, sin reservas no podés bajar la inflación, no podés crecer, no podés hacer nada. Así que lo que vamos a repasar un poco ahora es, ¿qué va a hacer el gobierno ahora que ya no tiene más el dólar soja? Se terminó, tuvo buenos resultados. De hecho, tenemos para mostrar los resultados. Fueron 8 mil millones de dólares en exportaciones, 5 mil millones en lo que compró el Banco Central. Bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué va a hacer el Ministerio de Economía? ¿Qué trajimos para compartir? Algunas medidas que se van a tomar de aquí en adelante. Por un lado, ya arrancó Massa hoy en un anuncio que hizo. Si podemos mostrarlo, ¿qué una medida va a ser? Intentar sumar exportaciones, como es en el caso de Economía del Conocimiento. Y tenemos para ver lo que decía hoy Sergio Massa en el anuncio que se hizo para el sector. Dale, veámoslo. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10 mil millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Bueno, breve. Trajimos lo textual, ¿viste? No, para que el que está del otro lado, simple. Bueno, sumar exportaciones va a ser una de las medidas para intentar sumar reservas. Por otro lado, se aguardan desembolsos de organismos internacionales. Tenemos los datos también. Se esperan 4 mil millones del FMI y también 1.200 millones de dólares del BID. Esto ya Economía lo espera en el cortísimo plazo, te diría, entre esta semana y la próxima. Nuevas medidas que se vienen mañana. Le llaman, algo así se va a llamar, programa de cuidado de reservas. Como para que se entienda fácil. Para que se entienda bien qué es el cuidado de las reservas. ¿Qué es así? Agarrás el banco, se entrás a la puerta, le das llave afuera y tirás la llave. ¿Le ponés un corral? No, iba a decir un corralito a los bebés. No, pero esperá. Por favor. Un candadito, un candadito. Quise hacer referencia al que se le ponen a los bebés para que no se vayan. Es la primera vez que hubiera querido arrancar de vuelta el programa. Si efectivamente no fuera. ¿Entendés que es lo que quise decir? Menos que no seas asesora de comunicación del gobierno. Para que no se vayan gateando. Quise decir eso. Es una muy buena idea. Si le ponemos plan corralito. Bueno, este es un anuncio el que vemos que se va a hacer mañana el programa de cuidado de las reservas. Y lo que vemos abajo en la placa, esos puntitos que pusimos ahí, es todas las maniobras, los rulos o como quieran llamarlo, que están haciendo para sacarle dólares al Banco Central, dólares baratos. Si una empresa quiere acceder al mercado, al Banco Central, puede acceder a un dólar de 150 pesos, un dólar que ninguno de todos nosotros puede, las empresas sí, y pasa de todo ahí para poder acceder a esos dólares, sobrefacturaciones, cautelares, bueno. Esas son las maniobras, las que estamos viendo ahí, son las maniobras detrás de las cuales pretenden sacar dólares. Pretenden no, se los sacan. ¿Pero son ilegales? Sí, algunas son ilegales. Por ejemplo, poner una media cautelar no es ilegal. Por eso digo. Pero, o por ejemplo, hacer una triangulación tampoco es algo ilegal. Lo que es ilegal es lo que se hace a través de esos métodos. Por ejemplo, sobrefacturar. Eso sí no es legal y esa sobrefacturación ocurre en conjunto con la triangulación. Entonces, traigo algo de China, pero digo que estoy en Estados Unidos. Bueno, todos esos rulos, como se llaman. Me contaba un empresario que hay gente que está pagando la escuela y vive en Uruguay y pago en la tarjeta argentina para usar los dólares baratos. O sea, pasa de todo en ese mercado. Y la idea, entonces, mañana es anunciar estas medidas. Contra eso. Claro. Para ir contra todos estos temas que estamos viendo y, bueno, contener un poco las reservas del Banco Central. Y lo último que les traigo es, ¿qué va a pasar con el dólar Qatar? Que es como los padres a esta altura, ¿no? Claro. No existe. Dólar Qatar, muchos en el equipo económico dicen que salga ya. ¿Por qué? Por los dólares. Eso es poner una media para el turismo. Es decir, que quienes viajen al exterior paguen un dólar más caro. En el periodo del mundial, se supone. Se le dice dólar Qatar porque sería en el mundial, pero sería para que quede ya. Lo cierto es que en agosto tuviste salida de dólares, el agosto más alto del 2017. Yo no sé si ustedes ven redes sociales, mucha gente. Mi Instagram es Europa, digamos. Bueno, qué bien. Por lo menos de tu grupo de amigos. Les va bien. Les va bien. Bueno, sí. Lo que pasa es que lo que ve el gobierno es que se están yendo muchos dólares por el sector turismo y lo que se quiere es encarecer entonces lo que tiene que ver con el dólar tarjeta. Pero ahí, digamos, algunos en el equipo económico dicen hagámoslo ya, otros dicen esperemos. Pero bueno, por ahora no tenemos que esperar esa media, pero sigue estando en análisis. Una pregunta que ahora se la vamos a trasladar a Eduardo Basualdo y a Pablo Manzanelli seguramente. Pero el hecho de aumentar las reservas no necesariamente resuelve el resto de los problemas, porque yo escuché a varios agentes económicos y también representantes de la mirada económica más conservadora diciendo, bueno, y ahora igual tiene que haber una devaluación o ahora queremos baja de retenciones. Lo que me imagino es que le da mayor posición al gobierno para ir a esas disputas. Claro, es aumentar reservas y sostenerlo, porque si no, por ejemplo, te viene un desembolso del FMI ahora a 4.000 millones. Pero más fortaleza política para ir a pulsar, me imagino, eso digo. Claro, digamos, sin reservas no vas a ningún lado. Eso, por un lado, es una condición necesaria, no suficiente, digamos. Pero la idea es que sumes más reservas, pero en el tiempo también. No solo, bueno, cae un desembolso del FMI y listo. Porque si después cae ese fondo del FMI, pero vos después día a día vas perdiendo dólares en el Banco Central, estás en la misma. Porque el mercado te está mirando todos los días qué pasa con el Banco Central. Es el pulso del mercado, es ver cada día cómo cierra la posición del Banco Central y si aumentan o decrecen las reservas. Es tremendo cómo estamos ganados, además, por la inmediatez de esta cuenta, porque ni siquiera estamos discutiendo proyectos de desarrollo. No, 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 sobrevivir. No, así, estabilizar, digamos. No crecer, estabilizar. Bueno, nos vamos a ir a la charla con Eduardo Basual y Pablo Manzanelli. Pero antes, la producción armó este informe que de alguna manera cuenta de los últimos tiempos, el vínculo entre los sectores dominantes, título del libro de nuestros invitados de hoy, con la política. Compartamos y vamos, dale. Desde lo político nos ocupamos antes que nada de los que han sido olvidados. Después persistimos en el diálogo económico y social como el modo más perfecto de alcanzar el desarrollo en armonía, preservando precios para mejorar el salario real de quien trabaja. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Normalmente, cuando tratamos de analizar por qué Argentina falla, tratamos de encontrar 150 explícitos, pero mucha gente dice, bueno, es el peronismo. Y esta vez no fue el peronismo, aparentemente es el país. La verdad que durante los 12 años y medio que fue nuestro gobierno, los gobiernos populistas, los balances de las empresas argentinas eran todos positivos. Y la de los alimentos, ni qué hablar. Es increíble. Es increíble ese prejuicio cultural. Yo digo que es cultural, contra el peronismo. El tema de que el obrero esté obligado a aportar a su sindicato el 2,5% de su sueldo, hace que los intereses de la corporación sindical y de los trabajadores no estén alineados. Y creo que eso es una de las bases del problema. La reforma laboral, para mí, es un punto importante. Es una reforma que hay que encarar a nivel global, en los contratos colectivos, en los contratos por empresa. Es un marco abierto. Pero tenemos que favorecer esta transformación. Necesitamos también terminar con las disputas estériles de tantos años. Lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer la gente del campo, lo tengo que hacer yo y mi gobierno, lo tienen que hacer los medios, Héctor, lo tienen que hacer todos. No hay las extensiones, tienen que ser cero, no hay que estar discutiendo de dos puntos más, dos puntos más, tienen que ser cero. Nadie puede gastar más de lo que recauda. Recaude como quiere, pero tiene que gastar menos de lo que recauda. El Estado no está ahí para hacer industria, para desarrollar nuevas ideas, no. Está claro que esta guerra, que hace faltar petróleo, hace que el petróleo suba. Y es verdad que hace faltar el trigo, hace faltar el girasol, y por lo tanto todos esos precios suben. Y es cierto también que unos pocos con todo eso medran y eso no llega al conjunto social. Siempre hemos señalado que el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. La propuesta de un impuesto a la renta inesperada, que en estos días, es un retroceso en tal sentido. Es un asunto asustatorio, haciendo la renta son totales. La inflación no se baja con controles de precios, se baja eliminando el mal gasto del Estado. Hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un recibo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales, que han quedado altos en general. Necesitamos una condición fiscal que no nos haga exportar impuestos, porque exportando impuestos lo que estamos es restándole competitividad a la Argentina. ¿Quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios que hace el capitalismo? ¿El mercado y las corporaciones o el Estado y la política? ¿La economía o la política? Eduardo, Pablo, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Por confiar en la televisión pública para esta charla, que nos da muchas ganas de tener. Bueno, insistimos, son autores de un libro de reciente publicación, Los sectores dominantes en la Argentina, que de alguna manera le da recorrido a esto que estamos viendo de los últimos años en la Argentina. Cuando los sectores dominantes y la política dialogan, ¿de qué están hablando? ¿Qué están discutiendo? Eduardo. Mirá, yo quería iniciar con un comentario antes de ir al tema en cuestión. Y queríamos expresar nuestro repugio al atentado a Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, mandarle desde acá, en forma pública, nuestra solidaridad, nuestro cariño, a quien es indiscutiblemente la principal conductora de los sectores populares en la Argentina. Si lo menciona hoy, a un mes del atentado, un mes y algún día, intuyo que quizás siente que no nos dimos cuenta todavía de lo que pasó. Me parece que algunos no se dieron cuenta. Por lo tanto, es bueno recordarlo y para nosotros hacerlo. Hemos hecho, ya comunicado desde el área y desde Flaxo, pero ya que estamos acá en la Casa del Pueblo, bueno, queríamos ratificarlo. Es muy bueno, para que sepa solamente, Eduardo, a modo de infidencia, en producción hoy estábamos hablando del tema y decíamos, es increíble que desapareció de las tapas de los diarios, incluso desapareció de las temáticas de la televisión, ¿no? Fue un comentario que hicimos nosotros, dije, yo hoy a la mañana en el otro canal en el que trabajo, en un programa de dos horas, hablé cinco minutos y la investigación no avanza. Digo, no había ninguna novedad judicial para contar y eso es preocupante en un punto. La novedad era que Máximo Kirchner dijo, busquen el financiamiento para que nos demos una idea de la situación en la que estamos, así que bienvenido y gracias por el comentario. Sí, la sensación es que en el clima de discusión de la Argentina, el único indicador de que efectivamente se intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner es cuando aparece cada vez más espaciada la crónica sobre la investigación. Pero no nos movemos con la magnitud de lo que ocurrió, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo podría decir también, en función de la figura de Cristina y porque vos, Eduardo, la consideraste la conductora de los movimientos nacionales y populares, cuando el sector dominante discute con Cristina, ¿sobre qué discute? O con ese tipo de liderazgos. Yo diría esto. Para ir a uno de los núcleos del problema, que es casualmente lo que tratamos en este libro, todos sabemos que tanto el sector empresario como el mercado de trabajo tienen profundas heterogeneidades en su interior. Lo que nosotros llamamos la atención, porque creemos realmente que es un problema serio, es que acá hay dos fracciones del capital que están indivisibilizadas. ¿Cuáles son? Los grupos económicos y los conglomerados extranjeros. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la ortodoxia económica lo que asume es que la única unidad económica que hay es la empresa. Y creo que eso trae grandes problemas para el análisis económico, distintas temáticas del análisis económico, pero también del análisis social y político. Lo que plantean en el libro es que en las regulaciones no figura grupo económico. Es decir, no aparece una regulación que especifique esa unidad de negocios. Sí, hoy en día es la sociedad anónima la que rige, digamos, en algún momento... ¿La empresa? La empresa. En su momento fue la sociedad de responsabilidad limitada, que fue reemplazada después en el capitalismo más concentrado por la sociedad anónima. Y después surgió la figura del grupo económico en Argentina y a nivel mundial. A nivel mundial se ensayaron varias reformas importantes para instalar la figura jurídica del grupo económico y regularla. ¿Pero qué consecuencias tiene que no esté regulada o que no esté la figura jurídica? Por ejemplo, lo que hablaban antes de no poder regular las triangulaciones, la subfacturación, no tener registros de cuáles son las empresas que forman parte de un grupo económico. ¿En la ley de medios no está considerado el concepto de grupo económico? En la ley de medios me parece que aparece el concepto como de grupo económico para poder regularlo, ¿no? ¿O no? Lateralmente aparecen algunas leyes, pero no figuran la ley de sociedades comerciales como tal, la figura jurídica del grupo económico, no se lo considera para el impuesto a las ganancias, para la ley de inversiones extranjeras, que todavía data de la dictadura y, por ejemplo, plantea expresamente que una filial y su casa matriz son entes independientes. Por ejemplo, estamos ahora con el tema de la crisis de Vicentín, que también muestra las limitaciones de no tener registro en información sobre una empresa que antes de su crisis se vació y al calor de justamente la sobrefacturación de exportaciones, la subfacturación de importaciones, préstamos financieros con cáscaras de ese grupo en Uruguay. Y que es un poderoso grupo económico. Pero entonces lo que me pregunto, ¿los grupos económicos terminan siendo los que ponen las reglas del juego? En gran medida. O digo, los que tienen la habilidad de saltearlas. Lo que hay desde este punto de vista en la estructura económica, la coexistencia de dos unidades distintas, porque efectivamente hay empresas independientes. Sí, claro. Pero están los grupos. Y no es que las empresas de los grupos no figuran en distintos rankings. Lo que pasa es que figuran como empresas independientes. Y la lógica de acumulación de los grupos es no solamente distinta a una empresa, sino significativamente más compleja. ¿No? Porque tienen un grado los propietarios, una estrategia basada en la integración vertical y horizontal de sus actividades de las distintas empresas en la economía real. Pero además, suma importancia en el ámbito financiero. Entonces, estamos ante un animal distinto a la empresa. Más complejo. Y de hecho, a las empresas controladas por estos grupos, quisiera, para mencionar algo, pero no para tomármelas con Arcor. Sí. Arcor es un grupo de decenas de empresas. No es Arcor. Claro. Y cuando se la busca regular o cuando se va a una discusión con Arcor, no aparece el concepto de grupo económico para poder pulsar. Por supuesto. Si no existe como... Claro. Ahora cuando... No existe como en la ley de sociedades. Claro. Por lo tanto, ni el INDEC ni ningún otro organismo toma en cuenta qué importancia tiene en las grandes firmas. Pero no como empresas independientes, sino como grupos económicos. Ahora, cuando se habla de estos sectores de concentración alta y a los cuales están ganando incluso en un mundo post-pandémico, ¿son los grupos puntualmente o son empresas que pueden no ser parte de grupos? Hay empresas independientes y hay grupos económicos. Hay de las dos ahí. Así es. Pero son dos animales distintos. Este es el otro tema. Claro. Entonces, ¿qué permitiría esto? Tener estadísticas institucionales. que el INDEC hiciera un relevamiento no solo de las empresas, sino de los grupos. ¿Qué importancia tiene en el valor de producción, en el valor agregado, en la ocupación? ¿Qué importancia tienen en el comercio exterior? Y es un insumo para diseñar mejores políticas públicas. Obvio. Claro. Y además, son actores políticos. ¿Por qué? Porque tienen intelectores orgánicos que están en la escena política actuando. ¿Las empresas o los grupos? Los grupos. Los grupos. Y las empresas... Y son además en general los que más... Estaban hablando del tema de los financieros, la fuga de capitales, que es algo muy relevante. Pero esta fracción de capital que nosotros planteamos conduce a la cúpula empresaria y al poder económico desde la dictadura militar en adelante, también tiene influencia en la economía real desde distintos puntos de vista. Uno de ellos son los precios. Y acá es un hecho importante lo que mencionaba Eduardo de la estrategia vertical, horizontal de los grupos porque de esa manera tienen un mayor poder para conformar los precios relativos de las cadenas en las que operan. Vamos a traducir eso muy rápido. Si es horizontal, distintas empresas que hacen lo mismo. Distintas empresas que aparecen en distintas actividades. En distintas actividades. ¿Y si es vertical? Vertical se integran en la cadena por ejemplo, con las privatizaciones, Techin, Asindar, lograron una integración vertical a partir de su participación en la distribución de electricidad. La industria hirurgica es electrointensiva, no usa mucha energía para su producción. Entonces, esa integración vertical que después además la profundizaron porque controlan también la generación de hidrocarburos, bueno, eso les permite una incidencia superior en la producción siderúrgica y en los insumos que requieren para su producción. Claro. Nico, les iba a preguntar si había existido del menemismo para acá, si quieren, o de la vuelta a la democracia para acá, alguna política eficiente para evitar estas concentraciones. Pero voy a sacar la palabra eficiente. Si existió alguna política para evitar estas concentraciones. Este tipo de concentración, este, mirá, por lo menos desde mi punto de vista, todo lo que implicó la segunda etapa de sustitución de importaciones, el núcleo central del capital privado era la empresa oligopólica, monopólica, etcétera. nacional y extranjera. Lo que ocurre a partir de la dictadura civil-militar en la Argentina, a partir de 76, es, este, un incremento muy significativo en la incidencia de los grupos económicos y los conglomerados. Este, el tema cuál es, que no existen. hay alusiones, hay, este, bueno, cuando se habla de Vicentín, bueno, las controladas por Vicentín, este, o se habla de Arcor, bueno, Arcor, monopolio, oligopolio en la producción alimenticia. Arcor tiene decenas de empresas integradas y también tiene un funcionamiento financiero, interno y externo muy activo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta estos sectores, digo, para tenerlo en cuenta incluso en el conflicto de Zutna. Eduardo, ahí está claro cuál es el diagnóstico, pero digo, y reformulo, digo, desde los gobiernos, porque en esa etapa hubo gobiernos populares, incluido el que estamos atravesando ahora. ¿Hubo alguna política que haya apuntado apuntado a desarmar esa concentración o a tratar de por lo menos evitar la profundización de esa concentración? Yo creo que políticas directas, no. Ahora, desde el punto de vista de la trayectoria de la concentración, es interesante ver que hay dos momentos, dos hitos, donde hay un salto cualitativo en el grado de concentración. Arriesgaría, pero decílas vos, a ver. La mega devaluación en 2002 y la otra devaluación en 2018 y 2019. En el medio ocurrieron, como vos decías, gobiernos populares. Gobiernos populares en el cual en la primera etapa, 2003-2007, el primer gobierno de Néstor, se mantiene la concentración a un nivel elevado, venía de esa herencia de la mega devaluación de 2002. Después, es poco conocido, pero muy importante destacar que entre 2008 y 2015 hay un retroceso muy fuerte de la concentración económica en la Argentina. ¿Por qué? En un escenario de mejoras distributivas. ¿Explicado cómo? Por el lado de las mejoras distributivas, creo yo. Porque si vos mirás, por ejemplo, lo que decíamos antes, la incidencia de los oligopolios en los precios, nosotros hicimos un trabajo que mostraba que las ramas oligopólicas concentradas en la Argentina durante el kirchnerismo aumentaron los precios un 20% por encima del resto de las ramas de actividad. en ese sentido eso estaría operando para aumentar la concentración, pero en un escenario que nosotros calificamos como de reducida propensión inversora, reticencia inversora de estas grandes empresas, se verificó un retroceso de ese grado de concentración. Importante esto, digo, los dos momentos de concentración en la Argentina fueron producto de transferencia de ingresos por desvaluaciones, vos que mencionabas Luli antes efectos de las desvaluaciones. No, y yo estoy pensando en ahora. No, no, no. Vamos a ver si yo pienso en qué se viene. La experiencia indica que esas desvaluaciones fuertes traen un aumento de concentración además de caída del salario. En cambio, ese periodo 2008-2015 hubo un retroceso por falta de inversión. Hay concentración por transferencia de ingresos en escenarios donde no aumenta la capacidad productiva significativamente de las grandes empresas en la Argentina por falta de inversión. ¿Querés decir algo, Eduardo? Sí, quería decir lo siguiente. La caída, disminución relativa de la concentración económica durante el kirchnerismo está asociada a otro elemento muy importante que está ausente en la estructura económica. ¿Cuál? La presencia del Estado. El Estado no solamente tiene que ser un Estado regulador sino estar inserto en la estructura económica y menciono esto porque casualmente durante el kirchnerismo es que se estatiza se expropia la empresa más grande desde las décadas que se le ocurran en la Argentina YPF. El Estado tiene una responsabilidad para meterse con sus empresas con empresas estatales en la producción en el esquema productivo porque recién veíamos algunos sectores... ¿La oportunidad perdida con Vicentín? Con Vicentín. Claro. Que era para meter una... Perdón, para entenderlo digo, para bajarlo un poco porque yo estoy como se el humo de la cabeza en este momento. Sería como meter una empresa testigo como se dijo siempre en el sector de las alimenticias que no existe en la Argentina. Así es. ¿Y por qué crees que no se pudo terminar de hacer eso? ¿Fue decisión política o tiene que ver con factores económicos? Este... Pues en ambos. El poder económico efectivamente como es público notorio evidente se oponía a eso y políticamente creo que se defendió poco. El tema es el siguiente Para poner un ejemplo hacerlo por ahí menos abstracto No se escucha el micrófono me parece Me parece que nos quedamos sin micrófono de Eduardo Bueno Ahí está el bolio Ahí está Estamos escuchando Por las dudas igual te van a dar uno de mano Eduardo para que lo tengas acá cerquita Estamos hablando del rol del Estado en la producción digamos empresas estatales metiéndose en el esquema Ahí está en el esquema de producción Sí Acercátelo Eduardo Perdón A otra cuestión Sí Bueno Yo voy a volver Está dando vuelta Está en la nube Dejame preguntarte No, quería poner un ejemplo Sí, dale De la importancia de esto Desde mi punto de vista esto tiene mucho que ver con las contradicciones que hay dentro de Juntos por el Cambio Los procesos de concentración ¿Por qué? Porque acá hay una ruptura en el bloque de poder dominante que aparece y desaparece pero que no se puede procesar en términos políticos que tiene que ver con en el 2001 mejor dicho con la crisis del 98 al 2001 el abandono de la convertibilidad etcétera y la ruptura dentro del bloque de poder ¿Entre quiénes? Entre los grupos económicos y el capital financiero y está claro me parece que Macri expresa el capital financiero y en ese sentido habiendo formado parte de la patria contratista es un traidor a su clase a su fracción de capital y por otro lado bueno ahí que se produce la pugna entre los dolarizadores y los devaluacionistas este bueno ahora pero tengo una pregunta eso se prolonga en el tiempo está hoy en el centro del problema ¿Por qué le cuesta tanto entonces a los grupos económicos cuya investida de la valorización financiera recibieron recibieron daño ¿Por qué les cuesta trabajar con gobiernos que efectivamente quieren incentivo de la industria que un desarrollo industrial o de la economía real? Porque el tema cuál es que ambos quieren mano de obra barata eso los vincula eso los vincula y un gobierno nacional y popular no le da mano de obra barata no tendría que dar no debería no debería Flor tiene una pregunta pero dejame plantearte esto bien concreto ustedes hicieron un informe de cifra en agosto de este año y mostraron que el crecimiento de la rentabilidad de las empresas estaba totalmente desacompasada de lo que ganaban los trabajadores y trabajadoras del salario ¿Va por buen rumbo el gobierno para tratar de resolver eso? ¿Está tomando las decisiones correctas a criterio de ustedes? No, yo creo que como decía la compañera perdón Flor este hay una tarea básica de acumulación de reservas por un lado pero efectivamente hay un desfasaje más que evidente en términos de ingresos este por lo tanto este ¿Cuál es la discusión de Cristina en ese punto? Bueno no muchachos acá primero está el pueblo por lo tanto acá hay un tema de ingresos que hay que solucionar y de hecho difícilmente se pueda solucionar con políticas gradualistas ¿En serio? Sí y lo contrario al gradualismo es una política de shock un shock pero de ingresos no de evaluatorio ¿Aumento por decreto? ¿Aumento por decreto? Aumento por decreto por el lado de la demanda y bono para los de abajo para los que están en la indigencia un IFE digamos aunque no se llame IFE el IFE tiene un poder increíble en términos de ingresos ¿no? de los sectores más postergados pero por otro lado por el lado de la oferta efectivamente tenemos una inflación muy significativa bueno que hay que pararla ¿y qué hay que hacer desde nuestro punto de vista? un congelamiento de precios por 120 días y en ese contexto sentarse no con la oposición con la oposición es inútil sentarse hay que sentarse con los dueños del circo ¿Pero vos les ves voluntad política para sentarse en ese acuerdo? ¿Le ves voluntad política para sentarse? La sensación es que el gobierno lo intentó yo yo hablo del deber ser este ¿cómo se podría parar? Y perdón mi ignorancia pero ese congelamiento por 120 días ¿se puede hacer por decreto o por decisión unilateral de un gobierno? Por supuesto O sea decisión política ¿Y se puede aplicar la ley de abastecimiento? En el marco de la ley de abastecimiento y el que no cumple se le aplica la ley de abastecimiento Se ha hablado mucho de la ley de abastecimiento pero creo que la mayoría no sabemos muy bien en qué consta ¿qué sería aplicar la ley de abastecimiento? Y por ejemplo en su extremo prisión para quienes estén violando los acuerdos o la política establecida en términos de precios ¿Vos te imaginás la respuesta de AEA si efectivamente el gobierno amenaza con meter en cana a quien no respete un acuerdo de precios? Yo creo que también me puedo imaginar la respuesta de los sectores populares si este gobierno no adopta tipos de políticas que restablezcan cierto equilibrio en términos de distribución del ingreso ¿Querías decir algo Pablo? No, no era similar a lo que iba a decir Eduardo creo que más riesgoso que hacerlo que obviamente es muy complejo más riesgoso no hacerlo porque estás en un escenario en el cual si lográs acumular reservas como decía Florencia que te está citando si masa logra si masa logra acumular reservas empezó ese camino desde una situación muy complicada desde el punto de vista de las reservas líquidas si logra continuarlo y bueno el problema de si no se hace un shock de ingresos es que el problema de las cuevas pase a la calle y ahí es eso ¿El problema? de las cuevas del dólar informal de la brecha cambiar y todo lo que estábamos viviendo antes de que se acumulen ahora reservas y que se estabilice un poco esa situación pase a la calle al descontento popular a la conflictividad que de hecho viene en crecimiento Flor Sí, ahí consultar ¿por qué creen que el gobierno no va por el camino que ustedes dicen que es el del shock de ingresos imagino tal vez un camino más heterodoxo y por el contrario va por un camino más ortodoxo que es el que se está llevando a cabo de ajuste de equilibrio de las cuentas fiscales ¿por qué creen que se decidió ir por ese lado? Yo para empezar diría que no están todas las cartas sobre la mesa está claro que el punto fiscal se planteó hacer un ajuste en el marco de una situación heredada bastante complicada donde tenés encima el peso de la crisis de la deuda del gobierno de Macri por un lado y por el otro una política económica moderada durante los primeros dos años y medio del Frente de Todos que lejos de solucionar los problemas en algunos en algunos frentes los complicaron ¿la política de Martín Guzmán? del Gabinete Económico en general creo que fue defectuosa en varios planos uno de ellos es la crisis de ingresos que estamos hablando la viabilidad política del Frente de Todos debería tener como unas patas principales una mejor distribución del ingreso y por otro lado el tema de las reservas tuvimos un saldo comercial récord en los primeros dos años de gobierno ingresar al Banco Central en los dos primeros años y medio de gobierno 32 mil millones de dólares al Banco Central y perdimos 8 mil millones de dólares de reservas ¿y eso dónde se fue? y eso se fue por diversas vías pero una de ellas quizá la más importante que planteamos nosotros es el tema de que le dieron prioridad que se cancele la deuda de las empresas privadas alrededor más de 20 mil millones de dólares se fueron por esa vía lo cual implica no haber enfrentado precisamente a los grupos económicos que fugaron capitales en la etapa anterior durante el gobierno de Macri tienen los dólares afuera y se le rieron los dólares baratos para que para que los fuguen entonces en ese escenario para responder la pregunta digo el escenario era complicado y crítico tenés el acuerdo con el FMI que no es bueno a mi juicio encima y bueno en ese marco por el lado fiscal hay un ajuste no sé si es un ajuste fuerte pero es un ajuste relevante ahora todavía demos tiempo a ver si aparecen las medidas necesarias que hay que empujar para que salgan creo por el lado de los ingresos y de la administración de reservas porque de ese modo se puede hacer una salida con algún contenido heterodoxo que es lo necesario en este momento no solemos hacer esto pero nos tomamos el atrevimiento de buscar un gráfico dentro del libro que es muy interesante porque lo que muestra es poileo un poquito les cuento les cuento el final es que cuando a la cúpula de empresas le va muy bien no necesariamente significa que al país le vaya bien lo vamos a tener acá en el wall y yo lo que les voy a pedir Pablo y Eduardo es que nos lo expliquen si nos pueden explicar qué es lo que estamos viendo qué es lo que estamos viendo ahí un comentario sí antes de entrar sí, previo siempre me hacen una intro me encanta porque el epifo me pone los límites no, no del tema anterior sí aguantenme el gráfico por favor nosotros estamos hablando de un shock de ingresos para los sectores populares sí no de un paliativo y yo creo que esta es una de las discusiones que está en el frente de todos ¿y cuál sería la diferencia? no un parche sino claro cuál es la diferencia sí que no es un IFE más es un suma fija salarial más IFE más la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil que es muy importante para los sectores informales de la economía porque tira para arriba los planes progresar por ejemplo las becas por un lado y los ingresos de quienes no están en el mercado formal este no es cualquier cosa no es un paliativo que bueno dicho en términos de habituales en la actualidad aseguren la gobernabilidad ahora hay algo que me pregunto con respecto a eso y es el rol de los sectores populares porque el sindicalismo por ejemplo en otro contexto podría estar presionando para que esto ocurra de una manera mucho más conjunta y dura y no lo está haciendo lo están haciendo ciertas centrales sindicales es cierto pero no todas sí de hecho perdón la suma fija la suma fija los bonos de fin de año y la reunión para actualizar el salario de unión vital y móvil es lo que le llevaron a la reunión Pablo Moyano y esa ala sindical la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández el miércoles la semana pasada por la noche literalmente fue eso no así la CGT que había ido antes a Olivos no la conducción de la CGT bueno sabemos que digamos el proceso que inició proceso sangriento por supuesto la dictadura militar trajo aparejado la década de los 90 el menemismo ya gobierno constitucional y que como se replanteó la estructura sindical en la Argentina ahí nace el sindicalismo empresario bueno hay una porción muy importante quizá hegemónica dentro del sindicalismo que está en esa línea efectivamente no responde a los intereses que hoy y necesidades que hoy tienen los sectores populares en la discusión entre Cristina a través de los tweets y Rubinstein cuando contestaba en la presentación del presupuesto ¿qué es lo que hay en el centro? ¿cuál es la mirada distinta? ¿el rol de la puja distributiva? hay una mirada distinta mira siempre ha sido una discusión si la inflación se debe a problemas de oferta o de demanda el énfasis que siempre ha puesto el kirchnerismo es en que hay problemas de demanda de oferta la concentración económica mientras que del otro lado lo que dicen bueno hay un problema el fondo monetario hay que ajustar la demanda y la demanda sabemos cómo se ajusta planchar la economía planchar los ingresos populares hay no tanto hay una repregunta que me quedó porque están diciendo cerremos cerremos hay una repregunta que quiero hacer esto de un IFE o un aumento por decreto y demás la dijo el productor y me quedó picando sin un congelamiento de precios funcionaría no en este momento de alta inflación es necesaria la tregua de precios son las dos no puede ser una o la otra así es y creo yo que me di son 120 días perdón le aclaro acercar el micrófono son 120 días donde hay que discutir cómo se sale de la tregua cómo se sale de este congelamiento pero hay que discutir con los que definen el poder económico y social en la Argentina con los titulares así es los dueños del circo interesante Pablo, Eduardo de verdad muchísimas gracias por haber venido seguimos recomendando la lectura del libro yo insisto es una lectura perdón por lo del cuadro no, el cuadro mañana lo explico yo no te preocupes me voy a sacar las ganas mañana el libro es muy comprensible realmente por supuesto tiene lenguaje técnico pero es llevadero y es interesante entender el contexto y la historización de las cosas que estamos discutiendo que no se resuelven ni en un día ni en dos más allá de las medidas que plantean tanto Pablo como Eduardo pero creo que nos puede llegar a nos ayuda a entender qué es lo que estamos discutiendo cuando hablamos de grupos dominantes el rol del Estado y la política gracias de verdad a los dos por haber venido a la televisión pública gracias a ustedes gracias hacemos una tanda muy breve ya venimos seguimos en desiguales y Lu prometió una información como decíamos Dios y la serie pero no no se arrepintió nunca esta espía aparentemente y también lo elaboró ayer se jubiló en agosto sí en realidad se retiró en 2004 porque lo que hay que decir es que esta mujer que nosotros llamamos Isabelita cumplió funciones en el cuerpo de informaciones de la policía federal que es este organismo bastante opaco que integraban Yossi Américo Valbuena etcétera del cuerpo de informaciones se jubila se retira en 2004 cuando asume Néstor Kirchner se fijan las fechas pero sigue dando clases hasta el 17 de agosto pasado en el instituto universitario de la policía federal formando agentes su laburo era formar agentes agentes de la democracia bueno les cuento un poco la historia de esta mujer esta mujer ingresa al cuerpo de informaciones en el año 69 y como sabemos que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo bueno por su legajo su legajo fue relevado en el año 2013 por un grupo especial de relevamiento documental que se había creado durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad bueno en el legajo aparece esto que es como vieron uno cumple funciones en algún lado y tiene una certificación de servicios bueno ella su certificación de servicios en el año 82 decía que había estado infiltrada en Madres de Terroristas wow esa era la denominación que por entonces le da al Ministerio del Interior del que dependía la federal a Madres de Plaza de Mayo hay otro elemento más que ahora pasamos en el año 81 un ex agente de la federal Luis Alberto Martínez más conocido como el japonés que había integrado los grupos de tareas de la dictadura es detenido en Suiza y en Suiza él da una larga declaración en la cual le preguntan por un caso que tenía gran relevancia en Europa que eran los secuestros de las monjas francesas en la iglesia de la Santa Cruz y ahí el japonés Martínez dice sí bueno el cuerpo de informaciones la federal estuvo involucrada en ese caso y había una mujer Isabelita ahí lo vemos del cuerpo de auxiliares de inteligencia que estuvo infiltrada entre los familiares que llevaba el pelo largo hasta la cintura que decía tener un hermano desaparecido como Astiz digamos exactamente la misma metodología bueno esto en el año 81 estamos hablando en dictadura dice Isabelita y ahora vemos en el legajo de vuelta de esta mujer que en el año 82 dice que aparece una denuncia de un ex integrante de un organismo de inteligencia mencionada como que era parte de los grupos involucrados en la lucha antisubversiva entonces ahí les voy contando un poco como se hace esta reconstrucción para decir que esta mujer estuvo efectivamente infiltrada en madres y que podría haber estado involucrada en los secuestros de la iglesia de la cinta cruz cuando secuestran a las tres fundadoras de madres de plaza de mayo y a las monjas francesas ahora ¿siguió trabajando hasta agosto de 2022 como si nada? bueno en democracia empieza a hacer carrera y ella para finales de la dictadura se recibe licenciada en ciencias de la educación esto funciona como un trampolín para que pueda hacer carrera dentro de lo que es la docencia de la policía federal primero en la escuela federal de inteligencia que es donde se forman donde se forman los espías ahora ya no existe más porque con el traspaso y demás bueno ha sido reabsorbida pero ella llegó a ser la jefa de estudios de la escuela federal de inteligencia o sea la que básicamente decía cómo se formaban qué estudiaban imposible democratizar la fuerza de seguridad más allá de que a cambio los manuales si quienes forman esas personas no dejan de pertenecer a este momento tan oscuro y la semana pasada llegó el legajo de esta mujer como docente a los tribunales de Comodoro Pi y ahí pudimos ver qué materia se había dado por ejemplo daba actualización doctrinaria y tendencias políticas o reunión cuando uno dice reunión es reunión de información básicamente lo que ella hacía durante la dictadura y bueno y renuncia como les decía el 17 de agosto de este año que es un día después de que publicamos la nota en página contando la historia mira tremendo Luz felicitaciones gran laburo sí es la número uno en derechos humanos de la Argentina Luz olvídate y en varias áreas palabras ay bueno bueno nos estamos yendo mañana tenemos un programa también muy especial mañana hay paro docente en la ciudad de Buenos Aires en realidad para la comunidad educativa y vamos a tener aquí una representación de cada uno de esos elementos de la comunidad educativa familias estudiantes y docentes así que va a ser un programa también muy muy importante mañana hasta mañana a las 9 de la noche adiós